¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos y Herrier! Bienvenidos a un vídeo de The Winding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, dejar un like, esas cosas que son gratis y ayudan mucho al canal, y sobre todo verte los dos vídeos anteriores, dos, ¿vale? Que he publicado antes que este, dos vídeos de primeras impresiones, uno de Hatred, uno de los juegos más polémicos de la última década por su violencia explícita, recomiendo que lo veáis. Y el otro es Source of Darkness, ¿vale? Un rol de acción con toques roguelike, que ha estado bastante interesante, muy Lovecraftiano, puede que os guste, en un ambiente muy tétrico, muy oscuro, puede que os interese, ¿vale? Esos dos vídeos están muy guays, echarles un vistacillo y si podéis, pues también dejarles un like, un comentario, que ya sabéis que eso mejora el algoritmo, se recomienda a más gente, el canal crece, somos todos más felices, y todo muy chido y muy copado. Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a probar un nuevo mod que he encontrado en la workshop, que está entre los populares, que se llama, que se llama, tengo como un dolor por aquí, no se llama así, se llama Loot Deck, ¿vale? Introduce 75 cartas nuevas, dos objetos y un trinket, ¿vale? Son cartas muy interesantes, algunas te dan consumibles, otras te dan buffos, ¿vale? Que si daño, no sé qué, otros te dan cosas permanentes, pues te las puedes comer, ¿vale? Como si fuese la pastilla de gulp, cosas muy raras, ¿vale? Así que vamos a probarlo, hay 75 cartas nuevas, raro sería que no nos salga alguna. Vamos a hacer una run con más tema Tainted, o con más tema normal, hagamos una run con más tema normal, para terminar algo de lo que nos falte con este personaje. Cómo le cuesta iniciar partida, ¿eh? Con tantas cosas que tengo ya. Vale, hacemos una run normal, hacia arriba. Por eso, el... Podemos ver Loot Deck Beta, ¿vale? Aumentamos la probabilidad, vamos a poner un 50. Esto significa que las cartas del mod sustituyan a las actuales. Bueno, pongamos un 50 para poder verlas, ¿vale? Para que salgan con más frecuencia y poder verlas, tío. Que si no, igual nos tiramos tres pisos sin ver una sola carta. ¿Eh? Bueno. ¡Ay, Dios mío! Vale, pesado. Odio esta habitación, ¿eh? Esta habitación me parece demasiado OP, tío. Esta habitación es una loc... Te lo digo, esta habitación es una locura, ¿eh? Esto no tendría que estar en el primer piso. ¡Madre mía! Te lo juro, qué habitación más rota. ¡Joder! Aquí lo normal es comerte al menos un hit. Como mínimo, ¿eh? ¿Por qué no veas? Las moscas, vale, pero las arañas que se mueven de forma tan errática... La madre que las parió. ¿Habré perdido el corazón eterno? No recuerdo si más tema empezaba con corazones... Creo que empezaba con corazones negros, ¿verdad? Vive el track, más corazones eternos. Bien, con este personaje es ideal. Porque acordaos que este personaje necesita hacer pactos... ...para poder llevarse ítens. Bueno, pronto veremos alguna carta, ¿eh? No os preocupéis. ¡Joder, qué habitación también, ¿eh? Cago en la leche. Ahora tengo que irme de vuelta. Bueno. También introduce, no sé si lo he dicho, dos objetos nuevos... ...que no sé cuáles son, por lo cual no puedo ponerlos con la consola. Y un trinket. Que estaría bien saber cuáles son, tío. Un corazoncito... ...que aquí abajo... ...el Fanny Pack. No me interesa nada. Esa es el arma de Jake... Esa es el arma de Job, ¿no? No es gran cosa la tienda, ¿eh? Vámonos. ¡Uy! Casi me como el hit. Es verdad que más tiempo ha empezado con 250 de daño. Ya sé yo, ¿qué pasa? Que necesitan más hits de lo normal. Empezabas con 50 de damajes. 250. 50, ¿sabes? Vale, corazoncito nuevo. ¡Qué rico! Bueno, el piso es muy grande, ¿no? O me lo parecía a mí. No tengo bombas. No puedo buscar la sala supersecreta. Ni la secreta. Ni nada. Soy... Soy un trozo de basura. Tu, 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 taum. Paun, paun. Paun. A ver, busquemos el pacto. Ahí está. O sea, el pacto del tesoro, ¿sabes? Como suena, chaval. El pacto del tesoro. ¡Olé! Ahí. Bueno. Falta daño, ¿eh? Mucho. Pone cara como de... ¡Oh, Dios mío! ¡Pog! Concussion. A ver, no es malo. Tampoco es un objeto de mierda, ¿sabes? No es un objeto de mierda, concussion. Pero dar dos corazones por él... No. Además, creo que concussion va en el pocket item. ¿Sabes? Me sustituiría la prior card. Entonces... Negativo. No, thank you. Por favor, quiero ver las cartas nuevas. ¿Me podéis dropear alguna? Si sois tan amables. Gracias. El tonto este. Bueno. Este os puede llegar a matarse a sí mismo, así que tampoco... Lo único molesto es cuando tira los huecos del suelo... Y la pelota. Es que teniendo poco daño... Pues te quieres morir. Pero de resto es un bot bastante estúpido, ¿eh? ¡Uy! Casi apareces al lado de la bomba, ¿eh, crack? Venga, chiquillo. ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Pipu, pipu, pipu, pipiru, pum, pum! ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué pesado! ¡Binky! Me encanta. Thank you. Con el chupetito. Me encanta Binky porque te da un montón de tier delay. Creo que es uno de los objetos que más tier delay base te dan, ¿eh? El Binky. Te da prácticamente uno. Es muy bueno. Odd Mushroom también creo que es uno de los mejores, pero te quita daño. ¡Eh! ¡Carta! ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿No me ha llegado el daño para matarla? ¿Y se ha pirado? Estoy muy triste, ¿eh? Ahora mismo. Muy triste. Blackpowder. ¡Joder! ¡Tío! Pero necesito algo. Por cierto, me habéis dicho, insistido mucho en los vídeos de más temas, que me ponga un mod que mejora duality. Nunca me acuerdo, ¿vale? Porque supuestamente duality en repente está como bugged. Y entonces, la primera vez que te sale el pacto, creo que te sale solo el demonio. Cuando deberían salirte los dos, ¿sabes? Entonces, no es que no lo ponga porque no quiera, es que no me acuerdo, ¿vale? Me lo decís, pero nunca me acuerdo. Y bueno, en general, cualquier vídeo en el que cojo duality, me decís, Harry, el mod, no sé qué, que duality está bugueado o tal. Nunca me acuerdo, chicos. O sea, ahora mismo me acabo de acordar porque he visto duality en mis objetos. Y he dicho, coño. Gente, no me acordaba. Lo siento. O sea, otra vez no me he puesto el mod, ¿vale? O sea, que no me lo comentéis, que ya lo sé. Me lo comentáis siempre y la verdad que no me acuerdo, tío. Vale, bombas. Muchas gracias, coño. ¿Puede estar aquí, Salazar Secreta? ¡Ore, qué mierda! ¿Quieto? Vale. Espérate un momento, que me he dejado algo. Vale, soy bastante tonto. Un momento, que soy bastante tonto, chicos. Que podemos entrar aquí de gratis, joder. ¿Corazones? Algo bueno. Vale, me he encontrado ya el tesoro, falta la tienda y poco más, ¿no? Tengo un bustadito de daño, por favor. Si no, me hago aparecer cartas y las vemos, ¿eh? No por culo. ¿Qué ha salido? Bombita. Nice. Tenemos, además, un corazosito nuevo. ¡Vamos! Deep Pockets. La vela roja. ¿Y aquí abajo? Eyedrops. No, no merece la pena nada de lo que me estás ofreciendo. No merece la pena. Deep Pockets, quizá. Pero no pagando un corazón. La verdad. Cogería Deep Pockets si costase dinero. Porque es una inversión a largo plazo, ¿sabes? Que las habitaciones te suelten tres monedas y no sé qué. Tu, 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 tu. Oh, Rackman, no. Como un personaje con poco daño horrible, este boss. Lo que aguantan esas arañas. Dios bendito. Lo que aguantan, ¿eh? Lo que se tanquean las cabronas. Vale. Tira otra. ¡Oy! Quería decir cabeza, bobo. ¡Coño! Vale, si le mato a él mueren las arañas, creo, ¿eh? ¿Ves? No sale el pentagrama. Oh, gracias. No sale Duality. No sale. Está bugueado. Entonces, la primera vez nunca aparece. Siempre te aparece a partir del segundo. Libro de los muertos. Gimpy. No thank you. Vámonos. Un poquito de daño. Gracias. Gracias. Spawn. ¿Puedo hacer aparecer? Chaos Card Tier. Credit Card. Tarot Card. Vale. 5.300, ¿no? ¿Puedo hacer así? De Hierophant. ¿Vale? Vamos a aparecernos una vez en cuando si no nos dan ninguna. 5. De Hierophant. Te da Holy Mantle. Que puede absorber dos impactos en la habitación. Esto está cheto, ¿eh? Eso está muy cheto. No quería ser yo quien lo dijera, pero eso está cheto, ¿eh? Un Holy Mantle de dos impactos. ¿Vale, bobo? ¿Puedo utilizarlo aquí, por ejemplo? ¿Puedo utilizarlo aquí, por ejemplo? La puta es que ahora... ¡Uh! Iba a decir, ahora me quedo sin protección. Pero bueno. Cojonudo, ¿no? Me gusta la carta. Lo que pasa es que la veo un poco cheta, que absorba dos impactos, ¿eh? Es como si llevaras Holy Mantle y la mantita. Prayer Card. Vamos al boss. Uh, mega fatty. Te odio. Bueno, pero odio más... O sea, mega fatty no me gusta porque a veces hace saltos muy rápidos. Y es lo único que no me gusta del boss. Pero esta, la otra versión, que creo que es The Cage, que es cuando salta y hace esto, tira oleadas de piedra. Que eso es injustísimo. Porque las oleadas de piedra van muy al azar, ¿sabes? Mierda, tío. No me pegues, por favor. ¿Ves? Ese salto da miedo. ¡Cabrón! El ángel maravilloso. Perla mamá me da un corazón de alma. Maravilloso, muchas gracias. Es que me lo tengo que llevar. Lo siento. Ambrosía está fuerte. Es un buen objeto, ¿eh? Ganamos Holy Mantle con más tema al entrar en una sala de ángel, ¿vale? Acordaos de eso. Vale, ¿tú me puedes dar algo? Perfecto. Maravilloso. Ambrosía es un objeto rotísimo. No es de Repentance, ¿vale? Porque por si alguno llega nuevo y no lo recuerda, Ambrosía era un objeto de un mod llamado Repented, ¿vale? No sé qué objetos, no sé qué. Repented, ¿vale? Por si tenéis curiosidad. Mierda, me acabo de gastar esto aquí y no quería hacerlo. No quería gastarme la llave aquí. No me interesa nada, ¿no? Premio de Consolación. Premio de Consolación no es malo. Puede que me aumente el Tier Delay o la velocidad de movimiento. Mira, una carta. Bueno, ya veremos si cojo algo. Ahora me daré un corazoncito nuevo con la Project Car, si no me lo quitan. Es un mod muy bueno, ¿vale? Repented. Muy, muy bueno. Tiene objetos muy chulos. Entre ellos, Ambrosía, que es una locura de ítem, ¿vale? Con mucho Tier Delay o con, yo que sé, pulmones de monstruo o algo así. Que tires muchas lágrimas, es una locura. Cada una de las lágrimas al tocar suelo, dispara Holy Shots. Vale, es una demencia. Vale, corazoncito nuevo. Muchas gracias. No puedo entrar al... Al pacto de ítems. Voy a limpiar todo. Más que nada por si conseguimos alguna cartita, ¿vale? Vale. Vale. Lo he cogido mal. No puedo. Biblioteca mucho mejor. Dos céntimos. O dos centavos, ¿qué es esto? Hace aparecer un penique doble. Dos cents. Thank you. Esa carta es un poco pocha, pero bueno. Oh, esto está muy bien. Parad, por favor. Eso sí, creo que el Holy Shot o el Holy Light de Ambrosia no es tan fuerte como el del objeto. Como el del Holy Light, ¿sabes? Creo que no es tan fuerte. Es un poco menos de daño, si no me equivoco. Bueno, y ya de por siempre se te da daño. Solo que te quita un poco de Tier Delay. Pero es un objetazo. Es un objeto muy, muy bueno. Uf, casi me lo como. Llavecita. Maravilloso. Y esto. Vamos a ir aquí. Esto... Vamos a hacerlo. Que esto nos carga el... La Prior Card. ¡Olé! Prior Card. Tengo bastante pasta, tío. Pero en la tienda no hago nada con ella. O sea, no hago nada con el dinero. Quizá comprar bombas... Ah, no, porque no puedes comprar tampoco, coño. Tienes que pincharte. Es verdad. ¡Ah, qué mierda! ¡Ah! Vámonos. Vámonos, papitos. Vale. Vamos a hacer rutas hacia arriba. ¿Vale? Vamos a ir a Megasatán. Y si se nos abre Delirium, si estamos fuertes, vamos a por Delirium también. Vamos a una run larga. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto. Eh... Die Emperon me suelo apoya. Vale. ¡Olé! Corazoncito. Aquí que hay. Lil Delirium. Pocho, ¿no? Bastante pocho, yo creo. Vale. Llave 2. Maravilloso. Sería guay que se mantuvieran abiertas, tío. Las salas. Y si no me gusta una, voy a la otra, ¿sabes? Qué bonitas son las puertas de los ángeles. ¿Os habéis dado cuenta? Las puertas de los ángeles son tan bonitas. Son tan bonitas. Entramos al pacto del demonio, en el siguiente. Más que nada, ya que podemos elegir. Vamos a entrar al pacto del demonio, en el siguiente piso. Ya tenemos las llaves. ¡Olé! Joder, con estos tíos, ¿no? Tres habitaciones seguidas, con los tontos estos. También es jocoso que quiero probar cartas y no me están dando ni una, ¿vale? Una carta he cogido. Y porque me la spawneo yo. ¿Sabes lo que te digo? Que me spawneo otra. ¡Eh! Esa no, esa no, esa no. ¡Eh! Cago en la mar. A ver qué hay. ¿Hay algo? Sí. No puedo ver qué es esto. No quiero pincharme. Mi nariz. El screw... Cúchame, ¿eh? Cuidado. Creo que no merece la pena. Porque además tengo el... El tears down de la ambrosía. Por lo cual no me va a dar tanta. No me va a dar tanta velocidad de ataque. No merece la pena, ¿no? Hagamos una cosa. ¡Eh! Una nueva. Pills. Un efecto random de uno de estos, ¿no? Hace aparecer una carta de loot, tres cartas de loot o pierdes una moneda, bomba y llave. ¿Qué es esto? Lil Cloth. Ah, esto es de EVE, ¿no? De Tainted EVE. Este está guapo, ¿eh? ¿Nos la jugamos? ¡Ole! Gold Key. ¿Hace aparecer permanentemente? Dice, ¿hace aparecer permanentemente un enemigo portal enamorado que hace aparecer permanentemente a otros enemigos enamorados hasta que desaparece? ¿Y por qué se llama Gold Key? Bloody Penny. ¿Añade una pasiva única? Dice, te da un objeto, o sea, una pasiva única de objeto, que es la siguiente. 5% de probabilidad de soltar una carta loot cuando muere un enemigo. ¡Ole! ¡Poker Chip! Eh, otra pasiva única, pasiva. Todas las monedas que aparecen tienen un 50% de probabilidades de que sean dobles o que no aparezcan. Me da como también. Vale, pues me llevo esto. Quería verlo, ¿vale? ¿Eso es para toda la habitación? Supongo que sí, ¿no? ¡Ah, es para siempre! Vale, empty vessel no me vale de nada. ¡Ah, el portal aparece en tu... ¿Qué cojones es esto? O sea, es literalmente para siempre. ¿Por qué se ha revelado todo el mapa? ¡Au! Eh, ha muerto. Ha muerto el portal, creo. ¡Oh, tears up! También te digo, ambrosía llega a ser un poco molesto, la ambrosía. Porque tiembla mucho el mapa todo el rato. Mirad, ¿veis? Y el sonido también puede llegar a molestar. Es un objeto de la hostia, pero puede llegar a cansarte. ¡Relax! Vale, ahí no voy a entrar. Mira, moneda doble. Pero las monedas con más temas son bastante XD, ¿no? ¡Eh! Roca marcada. ¡Ole! ¡Ole ahí! Hay muchos corazones por ahí sueltos, así que... Nos la jugamos. Claro, y estas monedas dobles son siempre... Porque la máquina siempre las suelta. O sea, tengo lo de... Las monedas dobles. Y tengo que los enemigos puedan soltar cartas también. Cojonudo, ¿no? Vale, me he quitado mucha vida, eh. Tengo que tener cuidado. ¡Oh, casi me he pinchado! Pues no había tantos corazones tirados por ahí. No puedo llegar a ellos si volase. Vale. Pero están interesantes, eh. Las loot cards. Están bastante interesantes. Me gustan. ¿Cuántos habrá? Hay más de 70. Cuidado, eh. Y dos objetos y un trinket. Porque algo así. Dos objetos y un trinket. Clank, clink, clunk, clunk. ¿Algo bueno? Hermano, es que solo me das mierda. ¡Uh! Charge Penny. Hace aparecer un peri que ha cargado. Que recarga tu objeto activo. Vale. Estoy por llamar a la Ouija, eh. Sí, me la voy a llevar. Lágrimas espectrales. No es la gran cosa, pero... Vale, esto. Ahora utilizo esto para que se me cargue la otra. Estupendo. Y sacamos el corazón. Una agüita, eh. Como maximizo recursos, chavales. Escucha, pero los enemigos no tenían... Espérate. ¿Qué probabilidad tienen los enemigos? ¿Era un 5% o un 50? Era un 5, ¿no? 50 era lo otro. Corazón eterno, papi. ¡Olé! Tú, el Blood Cloth. El bicho este. Que va con... Bueno, los de Tainted Eve. Son bastante broken, eh. Es que imitan todo. Imitan todo. De tus lágrimas. Daño y todo. Son objetazos, eh. Vale, ¿qué me ofreces? Uno de vida a cambio de uno de vida. Creo que es un buen trato, eh. ¿Hacer una carta loot sin haber roto el fuego? ¿Os habéis dado cuenta? Vas a aparecer de 1 a 3 consumibles basados en el glifo del balance. Algoritmo que se va a aparecer cualquiera de los consumibles que te falten. Es mi supo que me dará bombas o llaves, ¿no? No merece la pena coger nada. Lo siento. Bueno, sobra decir que el mod lo tenéis en mi canal de Discord. En el canal de Isaac Mods, ¿vale? Que son los mods que voy usando en los diferentes... ¡Uuuuuh! Los mods que voy usando en las diferentes series, ¿vale? Capítulos. ¡La máquina! El problema es que voy a perder los corazones. Esa máquina la desbloqueamos el otro día con Tainted Isaac, si no me equivoco. Con Tainted Isaac no, con Tarnish Isaac. Desbloqueamos esa máquina. No sé qué hace, eh. Pero además tengo muchísima pasta y quiero jugar. Isaac wants to play. ¿Qué? ¡Olé! Estamos en Depth 1 ya, ¿no? Sí. Me va a dar... ¡Ay! No sé cómo he escapado. ¡Coño! Los pinchos se han quitado. De milagro. ¡Uf! Uf, lástima que esa es la batería mala. Bueno, no mala. Es muy buena. Solo que te hace daño, quiero decir. ¡Olé! Ahí. Vale, de esto... Hacemos así. No, me ha... Me ha cargado el otro porque... Ah, soy imbécil. Vale, no importa. Vale, no ha salido pacto. Quería entrar al demonio, eh. Iba a entrar al demonio. Que os lo prometí. Dije al demonio. ¡Oh, qué rabia! No puedo llegar a la máquina, tío. Sin perder el corazón. Perdón. Duro, eh. Duro, 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 duro. Duro como a mí me gusta, eh. Duro. ¿Puede estar aquí en las áreas secretas? Seguramente no, pero bueno. Seguramente sí, quería decir. Perdón. ¡Eh, pildorita! ¡Tears up! ¡Oh! Espérate. ¿Me encierro? ¡Ah! Me acabo de jugar, eh. Mmm. Let's fucking go. Qué rico es el tiers up con modificadores, eh. Maravilloso. Minerito. ¿Vosvitas? ¡Muah! Clam, clim, clam, clum. ¿Cómo me gusta Isaac, gente? Llevo... Echadas ya, yo creo que... Entre... El primer Isaac. ¿Vale? Luego, el Rebirth, que lo jugué al principio pirata. Cuando no trabajaba y no tenía dinero. Y tuve que piratearlo. Y luego, cuando ya me lo compré. Y luego, cuando empecé a hacer contenido de Isaac. Yo creo que llevaré ya mil horas o más. No es mucho, eh. No es para nada mucho. Hay creadores, tío. Como Crafter Links, por ejemplo. Que lleva creo que cuatro mil o cinco mil horas. Algo así. Pero es increíble, tío. Un juego al que le he dedicado tanto. Pero tanto, tanto, tanto. Y sigo dedicándole cada día. Y sigo buscando mods. Y creando mods. Y una comunidad entera de jugadores de Isaac. Y... No sé. Como que es bonito, ¿sabes? Mira, ahora aprovechando que me han quitado el corazón. Vamos a la máquina. Y así la vemos. No sé, tío. Pero, ¿sabéis lo que más me ha hecho engancharme a este juego? Y lo que me hace seguir jugándolo. Los mods, tío. Los mods. Es que hay una comunidad tan grande. De gente amando este juego. Creando mods y mods y mods y mods. Y ahora que puedo yo hacerlo. ¿Vale? Que he juntado al equipo. A Mike, a Aladar, a Bitomic. O sea. No sé, tío. Me mola. Estamos ahora desarrollando. Estamos a punto de terminar dos mods. ¿Vale? Uno es un objeto. Que... Bueno, son todas ideas vuestras. ¿Vale? Que habéis dejado en el Discord. En el canal de Crea un Mod. Están un objeto y una transformación. Estamos a punto ya de terminarlos. Cuando los terminemos nos pondremos con uno o dos más. Y mola, tío. Y de hecho, uno... Los mods que hemos creado. La runa de Tiguaz. Y Pickups Alive. Han estado en los más populares. De la Workshop. Una semana. ¿Vale? De hecho, he visto ya gente creando vídeos del Pickups Alive. Una pasada, tío. Vale. Hay que ver qué es esto. Le meto de 5 en 5. Ah, me da un dado. Ah, una máquina de dados. ¿Cuál es este? El Eternal de 6. Una máquina de dados. ¡Qué curioso! Bueno, me piro. Me da igual los dados estos cochinos. ¿Por qué mantiene el dado aquí? ¿Y qué hacía esto? Ah, es verdad. Volví a hacer aparecer a los enemigos. Bueno, hasta luego. ¡Tum! He perdido un montón de vida, ¿eh? Tengo que tener cuidado. He perdido un montón de vida. Para, 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 pam. ¿Vida? No tengo mapa. Es que no me jodas con el puto mapa, tío. De verdad, qué pereza. Te lo juro, ¿eh? Qué pereza. La maldición del perdido. La detesto profundamente, ¿eh? Pero profundamente. Vale. Strange. Para, 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 pam. ¡Olé! ¡Eh! ¡Nice! Pills. Dice, random, eh... Un efecto random, ¿vale? ¿Creas un pedo? Similar a la judía. Weakens and slow all enemies in the room. Vale, debilita y ralentiza a todos los enemigos en la habitación. Similar al efecto de Strange invertido. Oh, no hace nada. ¿Y esto? Ah, es lo mismo, ¿no? Me lo voy a llevar. Dejando atrás una carta de Strange, ¿sabes? Vaya delito. Una carta de Strange que me puede servir para hacer un pacto. De gratis. Pero bueno, haber estudiado, ¿no? Feels like I'm walking on sunshine. Voy roto, ¿eh? Tampoco voy tan roto, pero voy bastante bien. Voy cojonudo, coño. Vale, las alas... Hacia abajo. Bien. Lo que aguanta, hola. Esto no es un juego, ¿eh? He perdido el corazón blanco. Bueno, no importa. No debería... No debería darme más corazones blancos. Debería dejar esos huecos... Para... Corazones de alma y negros. Para proteger los pactos, tío. Al menos durante los siguientes pisos. Hasta Catedral. Ambrosia está roto, gente. Qué locura de objeto, coño. ¡Eh! Bomba. Hace explotar un enemigo la zarra. 140 de daño. Si no hay enemigos en la habitación... Explota el jugador. Voy a darme esto para tenerlo como escudo. Simplemente. Venga, vamos a probarlo. Ha explotado. Ha explotado alguien por ahí random. Me muero, tú. ¡Eh! Algo bueno, por favor. ¡Ojo de Belial! ¡Esto está muy bien, eh! Vale, ahora sí me hace falta corazones. Vale, el ojo de Belial es cojonudo, tío. Me falta la tienda, ¿no? ¡Uh! Me falta la tienda. Me falta... Eh... The Lost. ¿The Lost? ¿Qué Lost? Full. The Lost. Vale, vamos a meter pasta aquí, eh. Para activar un poco. Y esto también lo rompemos. Para que sacan pacto. Ahí está. Bueno, un punto de suerte. Quería comentarse el pacto. Queda aquí abajo. Uno más uno. Génesis. ¡Eh! Un penique. Bueno. Uno más uno es tremendo objeto. O sea, es muy buen objeto pasivo. Muy bueno. Pero dar dos corazones por él a estas alturas... Cuestionable, ¿sabes? A ver, necesito The Full, gente. Para poder hacer la voz rush. Bueno, ¿para qué quiero The Full si voy a hacer la voz rush? Eres tonto. Gerier. Aunque puedo morirme, eh. Digo, de culpa es la voz rush. ¿Pero es bobo o qué? ¡Ole! ¡Qué rico! Esta es la rápida. ¿Qué coño? ¡Loco! Justo esto, eh. Vale. Lo he jugado mal. También te digo. ¿Nos llevamos daño? No, hay que llevárselo por la ropa porque vamos hacia arriba. No ha habido pacto, ¿no? Lo he perdido. ¡Uuuh! ¡Candy hard! ¡Uuuh! Escúchame. Bueno, a ver. Ese es el... De los tres diría que es el peor. Prefiero candy hard, eh. Prefiero candy hard con bastante intensidad, ¿no? Y ahora está la muerte por ahí. Bueno. Cuidado, que al final me muero, eh. ¡Loco! ¿Esto es una broma o qué? ¡No veo! Las cosas. Gracias. Voy a tirar delay. Vale. Soltadme corazones, por favor. Que me hacen falta. Pero bueno. ¿Una cartita? Contenor de corazones. ¡Uuuh! ¡Guatito! Estos corazones. ¡Tío! Me estoy rayando, eh. No sé qué daba la carta esa. Uno de los efectos era un contener de corazón. Y me lo dio. Así que, cojonudo. Bueno. Estupendo. Corazones, por favor. Es que no veo, tío. Con los rayos de luz, a veces no veo las lágrimas que vienen a mí. Bien. Más tier delay. Fantástico. Cortita. The stars. Instante. Joder. No sé qué hace. Pero no puedo usarla. Espera un momento. Suéltala. Instante. ¡Hostia! 1% de probabilidad de darte un planetario. ¿Te da de forma instantánea un objeto de la sala? Big Chubby. ¡Vete a tomar por el culo! Pero está roto, eh. Y con uno, por cierto, de darte un planetario. ¡Uh! Candy Hard es Dios, eh. Por eso lo he cogido. Candy Hard es Jesucristo, chicos. Corazoncitos. ¡Ey! Casi lo esquivo, tío. ¡Olé! Más daño. Me la doy bastante fuerte, eh. Me da igual. Asqueroso. A tu casa. ¡Qué pesado eres, hijo! ¿Dónde está? Vale. He ganado como casi uno de Tier Relay. No. 0.50 más o menos. Con el Candy Hard. Es Jesucristo Candy Hard, eh. Os lo prometo. Chicos. Me estás cansando, eh. ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Madre de allá! ¡Coño! ¡Coño! Estoy yendo brutalmente YOLO, eh. Soy inmortal. I'm immortal. Immortal. ¿Qué es el otro bicho? ¿Qué es el otro bicho? Ah, el Little Demon. Little Demon, como se llame. ¡Eh! Cartita. Tres peniques. ¡Olé! Claro, es verdad. Los peniques tenían posibilidad de desaparecer. O ser dobles. No me acuerdo de eso. A ver, yo os recomiendo que no cojáis Ambrosia con personajes difíciles como The Lost. Porque llega un momento en el que pierdes la noción de dónde estás, ¿sabes? Entre tanta tembladera y tanto efecto. Te pierdes un poco, eh. No es broma, te pierdes un poquito. Ah, que ese es mío. Toma, la cara. Toma, la cara. Unlock God Misfortune. Betrayal. Vaya objeto de mierda. Bueno, Borrus hecha. Continuamos para Bingo. Vámonos. Tenemos la Polaroid, por lo cual vamos a ir hacia arriba. Let's go. 47 minutos. Maldición de perdido otra vez. Hermano, qué pereza, tío. Qué pereza, tío. Con la maldición del perdido de los huevos. Momsperl. Prefiero esto. ¡Ups! 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 Voy a ponerme esto como escudo y así creo que no pierdo el pacto si me pegan. Creo. ¿Qué hay aquí? ¿Dos cofres dorados o...? Cuidado, eh. No es malo. Ir a por dos cofres dorados. Pero pereza. Me pueden quitar el pacto, eh. ¿Quién es de aquí? ¡Uf! Vale, hemos dicho... ¡Uuuh! Voy a armar esto. Así puedo volar. Hemos dicho que... Demonio, ¿no? Pues ok. Twisted Pear. Uno de los mejores objetos del juego también. O la primera. Esto, esto... Y lo otro no me interesa. ¡Uf! 4,50 de tier delay, papi. ¡Uuuh! Gracias al Candy Heart. Es que me parecía mejor opción Candy Heart por esto, precisamente. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué hacía esto? Ah, vale. Una carga. Como Marte, ¿no? Madre mía, la vida, tú. Master delay, jugador. Sale esa Gretilla. Por aquí. Mmm. No me interesa. Es que entre el Blood Cloth y Twisted Pear. ¡Qué locura! Solo me falta 4 shots. Vale, Harry, eres imbécil. Eres bastante imbécil. ¡Olé! Madre mía. ¡Uh! Delirium, ¿sabes? Pero nada. Vamos a ir a Hash. Que no lo hemos hecho. Hay que quitarnos lo de encima también. Vamos a desbloquear un montón de cosas, creo que en esta rune. ¡Oh! Bombas doradas no me interesan para nada. Magician. Bien, ¿eh? Joder, que basura de cofres, tío. Vale, ¿qué hay aquí? Sombra de Judas. Rotten Baby me lo debería llevar, ¿eh? Porque Rotten Baby me permite conseguir Coyoynet. Me falta uno de Coyoynet, nada más. Tutun, 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 tutun. Mode de Void. Mode de Void porque sigue siendo calidad 4. Si ya no da corazones negros. Pregunto, ¿eh? No me parece para nada bueno ya. No veo. No veo las lágrimas. Qué bonita la barra de vida, ¿eh? Joder. A tu casa, crack. Vale, supongo que Hash va a ser un boss fácil, ¿no? Tengo muchísimo DPS, que es lo que más le afecta a Hash. El DPS. Más que el daño, el DPS. Tío, me gustaría que abajo pudieses ver el porcentaje del boss. Ojalá lo pongan, tío. Igual envío un mensaje al creador del mod y ponga también un porcentaje. Me encantaría. Te lo juro que me encantaría poder ver el porcentaje. Por ejemplo, ahora 55%. 50, ¿sabes? Va bajando y tal. Y lo vas viendo a medida que lo vas bajando. ¿Qué me da, coño? Qué falso. No estoy fuerte para Delirium, ¿eh? Me falta algo más. ¿O me falta daño masivo? O sea, ¿o me falta daño masivo o me falta algo más para poder enfrentar a Delirium con más facilidad? Joder, ¿en serio los torbellinos? Vale. ¿De corazón? ¿Desbloqueado el de corazón? Puta idea. Seguimos. Vamos emurfeando aquí, ¿eh? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ole! Vale. Me doy un corazoncito de alma. Muchas gracias. Qué rico. 0 con 10 de daño. Sin embargo, siento que me falta daño, ¿verdad? Muchas lágrimas, muchos brimstones, holy shots, lo que sea, pero... El daño es un poco... XD. Vale. He llegado al cap de... Del candy heart. No me ha dado ningún aumento de nada, ¿eh? Por arriba. Toma, atropellados. Ah, esto sí me ha dado. The high priestess. Suelta de 1 a 6 pisotones de mamá, ¿no? En el enemigo. Escúchame, que esto igual es one shot a Isaac. Que igual esto le hace one shot. Vamos a probarlo, ¿vale? Me da igual el cofre. ¿Por aquí? No. Eo Santuari. Bueno, la llave sí me hace falta, coño. Que en The Chest hay muchos cofres. Joder, he explorado todo el puto piso, ¿sabes? ¡Olé! Vale, maravilloso. ¡Pum! Otro corazón. Bien. No quiero eso. ¿Aquí que hay? Expectar. Ay, no quiero pastillas, tío. Después de probar las cartas estas, no quiero más pastillas. Bien, el boss. Rico. Vale, a ver. ¿Qué coño es eso? No era un pisotón, era un dedo, ¿no? Ah, fingers. ¡Qué mierda! Loco, no veo las lágrimas de Isaac. Es que no las veo. ¿Qué me está pegando? Es que no las veo, os lo prometo. No las veo. Vale, estas sí. Son más claras. Coño. Me muero, ¿eh? No sé cuánta vida tengo, pero no mucha. No veo, tío. Es que no veo. Es el puto problema de la ambrosía. No ves una mierda. Es que no ves una mierda con tanto rayo. Coño. Dos corazones. Corazón y medio me he quedado. Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda. Bueno, esto aumenta el tamaño de la lágrima, me gusta. Va más deprisa. Va más lento. Disparo por detrás. Zodiac. Bumbo. No veo, gente. Socorro. Ah, vale, que me ha dado la mierda esta. Pará, boludo, pará. Clicker. Bueno. Si me pudiese transformar en Tarnished Magdalene. Qué ricos esos corazones. Joder. No. Me va a dar el rampar esto otra vez, ¿no? Pesado. Vale. No veo, tío. Es que no veo. Decap attack. Puedes tirar la cabeza y no sé qué, ¿no? ¿Cómo era esta cosa? No me gusta, tío. Prefiero el pony. Corazones, por favor. Me debería llevar el corazón a irme curando poco a poco. Aunque tiene muchos tiempos de carga. Para que cure uno solo. Gracias. Corazoncito rico. Para. ¡No! ¡He cambiado de personaje sin querer! No te creo. He perdido más tema, tío. ¡Qué un look que ha sido eso! ¡Qué un look que ha sido eso! Con esta lo tengo todo hecho, tío. Es que no merece la pena ni terminar la run. Parcola, tío. No merece la pena ni terminar la run, ¿sabes? Es que he hecho la carga del pony. Y ha atravesado tres habitaciones. Ha cogido el mando y lo ha activado, tío. No sabía que eso fuese posible. Me cago en mi puta madre. No merece ni la pena ni terminar la run. Gente, espero que os haya gustado el vídeo aún así. Las cartas están bastante guapas. Os dejaré el mod en el Discord. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad ver los vídeos anteriores. Chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. 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 Gracias.